nuestro entrevistado asociado a esta linda columna de ferrocarriles y fútbol él es Eduardo de la Pascua canalla, hincha de Rosario Central y además una persona que ha estudiado un estudioso de este tema del nacimiento o de la historia de Rosario Central el calor del ferrocarril Eduardo, es un gusto tenerte en el aire ¿Qué tal? Buenos días Bueno, para mí es un placer que me hayan convocado una institución tan cara a los afectos nuestros como es ALAF de la cual también, porque en mi carácter de ferroviario he participado en algunos cursos, así que es una alegría poder compartir esto con ustedes Escuchando a la compañera que recién hablaba de instituto antes de hablar de Central, quiero acotar algo lo que decía ella de la relación que había con Córdoba y Rosario por producto de este ferrocarril, el Central Argentino que empieza ya por el 1863 es importante destacar que uno de los dirigentes que funda Central, Instituto, que era Instituto Central Córdoba antes también fue miembro acá de una institución que fue el banquito ferroviario, que fue Atilio Carradori que, como son las casualidades, Atilio Carradori también en los traslados porque también como era telegrafista del ferrocarril cuando vaya a Córdoba a funda instituto y a quién lleva después a jugar al famoso Gavino Sosa que cuando va a hacer el servicio militar a Córdoba lo lleva a jugar por ese lapso de instituto así que mirá si había relación entre las entidades ferroviarias el ferrocarril y el fútbol Claro, el ferrocarril conectaba a los clubes en ese caso Exactamente Bueno, lo de Central lo que decía la compañera es así empieza en 1889 pero el club más viejo que nosotros tenemos en la ciudad de Rosario data de 1867 que es Atlético del Rosario hoy más conocido como Plaza Jubel hoy un club que se dedica prácticamente al rugby y cuando se crea en su momento empiezan a jugar al críquet de esa primera comisión del Atlético del Rosario era también partícipe nuestro primer presidente Colin Calder que bueno, después se separa porque básicamente el club atlético era un club de la parte jerárquica de todos los jefes del ferrocarril y bueno, ya cuando funda Central ya le da un carácter más popular porque ya no solo era para que vayan los jerárquicos sino que para todos los empleados en general cuando se funda Central en 1889 lo hace en lo que hoy quedó como primer capilla anglicana o la famosa capilla como la conocen acá en el barrio eso es su... hoy pertenece al club Rosario Central donde nosotros cariñosamente la conocemos como la sede fundacional y donde si Dios quiere en los años próximos tendremos nuestro museo eso se rescató bueno, ahí es donde se funda el club que es lo que hoy es Alberti 23B prácticamente al lado de lo que los ingleses tenían los talleres y habían hecho un complejo de vivienda para que justamente tener todo cerca tal es así que ahí donde se funda Central, como ustedes sabrán en los primeros momentos eran todos inmigrantes y se utilizaba como escuela también no solo para los empleados sino para los hijos de los empleados claro, muy interesante y la ubicación actual del estadio el gigante Arroyito digamos, ¿tiene que ver también con la traza frevea? ¿o posteriormente a una vez que se desarrolla el club ubica el club? no, no, Central básicamente primero se ubicó cerca de lo que es Rosario Norte donde está el paso antes se llamaba Paso de las Cadenas ahora el túnel Senedorio Escalada hay algunos terrenos que había ahí fue donde tuvo la primer cancha después pasó hoy lo que está cerquita ahí y también otra zona ferroviaria que es el Crucial Verdi y después pasa a un terreno que compra los primeros terrenos porque todo producto de la colaboración de la gente como siempre nos caracterizó a los ferroviarios la solidaridad y todo eso no es que venían y les regalaban del cielo lo que habían las cosas era producto de rifas contribuciones donaciones de los mismos compañeros todos ellos ferroviarios hicieron que vayan pudiendo adquirir el primer terreno allá por que estaba en calle Crespo y Pellegrini por esa zona y una vez que vende esos terrenos recién donde está el gigante de Arroyito en la década del 30 creo que en el año 27 adquieren esos terrenos la municipalidad de Rosario y bueno y ahí se empieza a construir el primer estadio el primer estadio grande los otros era ya mucho más rudimentario como explicaba la compañera recién y es verdad en ese momento ese famoso vagón del ferrocarril las primeras tribunas de durmiente porque nosotros hoy hablamos del fútbol profesional pero no nos olvidemos de que esos compañeros iban a trabajar y en su momento que salían del trabajo armaron las tribunas armaban, pintaban la cancha armaban el vestuario era un sacrificio pero que disfrutaban porque el fútbol los unía es ese gran tesoro perdón interrumpa Eduardo pero ese gran tesoro que conservan los clubes su nacimiento como nacieron de una forma comunitaria digamos de una forma solidaria que los ferrocarriles en parte tuvieron mucho que ver y creo que por eso es importante el valor que tienen los clubes como asociaciones civiles digamos y con ese y nosotros por ejemplo para nombrar el último gran ferroviario que nos dio tanta alegría y que trabajó en el ferrocarril fue don Ángel Tulio Sov don Ángel Tulio Sov que ustedes lo conocerán que fue el técnico que nos dio más campeonatos a nosotros cuatro más precisamente él trabajó en el ferrocarril él comenta siempre que cuando lo llama el jefe le dice bueno mirá vas a jugar en reserva pero vas a ganar más en el ferrocarril así que él trabajaba a la mañana en el ferrocarril y a la tarde le permitía entrenar con reserva y ganaba más en el ferrocarril de lo que ganaba en el club pero él siempre decía yo con lo que con lo que el ferrocarril me dio en esos primeros años me pude comprar mi casa así que nuestro gran hito como ferroviario lo tenemos a don Ángel que fue el último de los que pudo trabajar y jugar después ya cuando fue más profesional ya directamente no pero hasta esa época tuvimos gente que podía compartir las dos tareas y contanos Eduardo vos estudiás el tema la historia de Rosario Central desde ya claramente por todo lo que nos contás y el tema como sos ferroviario también ¿trabajás en NSA? ¿puede ser? sí, sí estudiaste también cómo nació el calor del ferrocarril el club y van de la mano porque nosotros como venimos de familia ferroviaria las mismas familias eran de Central vos calculás se va heredando cómo se hereda el cariño por el ferrocarril nos transmitieron este mismo cariño por el fútbol y bueno por eso yo digo es imposible no ser ferroviario y en Rosario no ser de Central porque como que van de la mano claro y en tu caso ¿qué tal acá Mechi te saluda? en tu caso sí, ¿no? y como nos pasa acá a todos con esta nota creo que es como medio al cuadrado la cosa porque es el mundo ferroviario como decía Nico acá con el espíritu de la comunidad también que hace que establece los clubes y estas asociaciones ¿no? pero con ese espíritu de comunidad de familia que lo tiene mucho el mundo ferroviario y lo tiene mucho el mundo del fútbol y todos los clubes de barrio como ese espíritu que contabas en sus tiempos libres iban y acomodaban la tribuna con durmientes me parece que esas cosas se potencian muchísimo sí o por ejemplo yo tengo por ejemplo mi abuelo cuando empezó empezó a trabajar en Pérez y él me contaba que en la década del 40 los compañeros que tenían del taller de Pérez terminaban de trabajar en Pérez y se iban los venían a buscar y los llevaron a la cancha y tenía que jugar y estábamos hablando en la década del 40 el 50 podían compartir los dos trabajos entonces por eso a veces a uno le da bronca hoy los profesionales del fútbol los que ganan y uno ve que a veces no hay ese sacrificio dentro de la cancha y por eso nosotros queremos siempre resaltar por qué siempre me dio curiosidad de los orígenes del club y de la lucha de los más viejos porque vos decías antes esa gente trabajaba tenía que jugar al fútbol sin embargo hacían 200 goles como por ejemplo a Rialle que uno de los goleadores que más grande que tuvimos y hoy que por ahí se tienen que dedicar al fútbol solamente a veces nos hacen relegar un poco pero y destacar a veces viste que vos decís cuando cambian las distintas comisiones que van pasando los estatutos de los clubes a veces le quieren dar poca importancia a lo que se ganó antes de la época de ingresar a los torneos de AFA porque nosotros ingresamos a los torneos de AFA en la década del 30 pero no nos olvidemos que somos de 1889 y que eso es lo que nos permite hoy tener 6 títulos más de lo que se reconocían antes y que hoy por ahí mucha gente te dice pero cómo va a reconocer lo de la época del amateurismo pero no esa gente tiene más validez que lo de ahora porque tenían que trabajar y después jugar al fútbol y sin cobrar un peso y hay algunos como Harry Hace que lo venían a buscar de otro equipo y no se iban porque querían jugar en Central sentido de pertenencia exactamente y cómo es hoy la vida social del club me imagino Rosario Central no, bueno Central como hablaba la compañera cuando esto si bien era exclusivamente para los ferroviarios en 1903 con el advenimiento también de otros ferrocarriles porque también se producen fusiones de los ferrocarriles acá también el Central Argentino con el Buenos Aires Rosario bueno y uno veía y por lo que dicen los comentarios de la época la popularidad que esto iba adquiriendo se hace un club abierto para todos los socios y ahí es donde yo creo que los viejos de esa época no se deben imaginar lo que soy porque si vos hoy Central que tuvimos un torneo malo la campaña anterior vos ves la cancha y está siempre llena son 40.000 personas que siempre están alentando al equipo entonces vos decís y el otro día jugamos por Copa Argentina en Santa Fe y viajaron 10.000 personas entonces yo creo que por eso muchos de los jugadores que vienen a jugar acá se terminan enamorando de la institución de la gente porque sigue creo que manteniendo ese fervor popular que le dieron sus orígenes y que por ahí cuando yo era chico no pasaba pero en buena hora hoy muchos años después se identificó mucho más a Central con el ferrocarril porque antes por ahí era impensado ver una locomotora pintada o en las banderas de la cancha y hoy es un emblema que tenemos que antes por ahí no aparecía y en buena hora o sea tienen una bandera o locomotoras como símbolo claro sí o pintadas en las paredes de los barrios que aparecen locomotoras o remeras cuando hacen alguna edición del club especial aparece una locomotora como una insignia que antes por ahí en otras épocas no se lo emparentaba tanto a Central con el ferrocarril bueno ya sabemos Meche por Rosario por quien hinchamos en Rosario los ferroviarios ya sabemos donde tenemos que ponerla no solo tenemos este club por ejemplo Central Córdoba de Rosario también un equipo ferroviario y Argentino de Rosario también así que mira todos los clubes que teníamos ni hablar de bueno Tiro Federal lo mismo son todos clubes que fueron creciendo y bueno por ejemplo Central Córdoba que se fundó dentro de la estación Central Córdoba en 1905 entonces son clubes netamente ligados al ferrocarril bueno Eduardo la verdad que es muy lindo todo lo que nos contaste aprovechamos también para mandarle un gran saludo a otro a otro canalla a otro hincha de Central y sobre todo a otro ferroviario que es quien nos puso en contacto que es Agustín Especial un amigo también de la casa y bueno ya nos estamos quedando sin tiempo llegamos al final del programa pero la verdad que ha sido un gusto tenerte en el aire y más gusto será encontrarnos de nuevo en ALAF exactamente y aparte hay tanto para hablar de esto porque no fue solo el fútbol sino las instituciones de socorros mutuos los sindicatos y todo lo que fueron la revolución cultural que produjo el ferrocarril así que bueno muchas gracias a ustedes dejamos una puerta abierta para hablar de eso si para la próxima columna claro claro como no aparte de esto es algo que nos gusta y lo disfrutamos así que cuando quieran bueno Eduardo te mandamos un abrazo grande muchas gracias por tu tiempo y si estamos ahí estamos de cerca en contacto dale gracias a todos y hasta luego bueno hasta acá llegamos con el cierre de esta última nota un